Si no es nada Vos Va Ahí va a volar el zapilote El zapilote al aire El zapilote al aire El zapilote al aire Tele Que va la Wendy Va la Wendy El zapilote al aire No, pero estuvo bien Hola, oigan, bebo Si sabe nadar No, que tengo dos años de experiencia Tiene eso Que mucho, men Está igual que la Carmen Ya, men Es una parranda ¡Bicho! ¡Ahí va Memo! ¡Dale, meo, Pe! ¿Qué va? ¡Memo! ¡Mira, meo, gran miedo! Con la cara de Dios Te vio el pomado ¡Dale vos, Julio! Para que descansen aquello Ya, todo esto es la Nayeli Que callada Estás vos sentadita Ahí, tranquila Para que hagas porra Por lo menos, hija ¡Vamos, Jenny! ¡Va la Jenny! ¡La Jenny! ¡Vamos, Jenny! ¡Vin solo, Jenny! ¡Vin solo! Está bien, está bien Salto bien, está bien Salto bien, está bien No, estuvo bien Estuvo bien, salto bien Estuvo bien A la bicha, lo mismo van a hacer ustedes Ya ven, los bichos van a llegar por ustedes No, mejor saltaba porque Sí, mejor correr porque ahí te va a dar miedo Y no hay tiempo Ellos van a ver tu miedo Y te van así que no te tires Por bruta va a quedar de último, Carmen Por bruta Hubiera puesto castigo por eso también No va nadie, todavía no No, hombre, va el ahorita Deja que tire, déjalo que tire Y déjalo Dale chance, dale chance No, no lo pensé No, no lo pensé Si querías hacerlo, si no lo hagan No, no lo pensé No, no lo pensé No, no lo pensé Si salió, no, no lo pensé ¡Eso! Ah, bueno, cayó bien al final Pero casi caía mal La Wendy cayó bien Porque como esos pilotes volvan A la Wendy Para la Casey La Casey La Casey La Casey Los brazos dejo abiertos Baja pero de tiro Mira sin tantas paja ¿Ves? Dicen los bichos que dicen enrique Los bichos no lo van a sacar Si va a querer que no lo van a sacar ¿Qué estaban diciendo y los bichos que hay? Que si lo van a sacar, hombre Igual tanto que este Porque si lo van a sacar Y que crees que le van a dejar Que se haga Vaya, ahora si llegó tu hora Vamos a traer Ya todavía no Hasta que digan El bicho Dale, dale ¡Jate, jate, jate, jate! Está vigente Ahí donde De ahí puede correr No sea Pero salta Ahí un solo La Andrea ¡Va la Andrea! Sapo, activate Ayudar vos Ya está Está bien Tranquil Está listo Los bichos La Andrea Dale, Andrés Dale, Andrés Vos podés Corre con un solo Corre con todo Y un solo No lo piense Dele La Andrea O lo menos Tiro Buena De la que salga Pobrecita De la que salga De la que salga sola No te fue No te fue No te fue Es que andaba esa presión Y ella todavía me dijo Por eso yo la traigo Pobrecita La carne Bicho Espérate 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 Bicho Bicho si no aprovechaba que están los bichos todos ahí la vas a regar para así que preparate que después vamos no es de henry pero está bien que estás viendo ahí pues si hace aquí en la bobe para la carne que venía a hacer equipo aquí me estamos entrenando dale carmen sólo falta y henry allá al centro y al centro como sea que caiga no pasa nada en el agua ya no te va a morir dale sí por el hombre tales y puedes si puedes jajaja no que muy machista para todo no que muy machista para todo vamos carmen ya lo hemos hecho ya es la primera vez que hacemos esto venga le voy a enseñar cómo que vergüenza que están grabando y de burla están sirviendo que vergüenza apurate vos henry preparate vos también o parate ahí pues si te dejas ir crees que no así no para carmen si están listos esperando te apurate dale un solo un solo un solo un solo dale yo solo yo solo de un solo de un solo dale si puedes de un solo eso agarra el valor agarrar el valor de un solo dale 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 ahora sí en esto en esto si en esto en esta si en esta si en esta si hay para carmen jajaja jajaja carmen carmen no se fue no se fue no se fue pero se repite el tiempo y por eso se arrepintió a tiempo para henry apurate aprovechar que los bichos están ahí va henry pero descansen porque está pensando la todavía yo creo que sí no volver a salir a ningún viaje ya ves sí está llorando ya no te creo hendy que esté llorando parate de ahí para levantarte el primer paso para él es más fácil que el corazón que mejor de un solo que se pare ahí quizás deja eso calcetina acá para si no lo vas a llevar esto lo voy a poner quítate la camisa la chancla todo lo que anda va a creer que va a saltar con eso con el teléfono lo que sí que los bichos no van a estar aguantando mucho tiempo ahorita no están ahí cuando vos caigas ellos van a ir a ver yo ya voy a asegurarme que estén ahí y le das pichos posición vamos a revalor que hombre te cae que uno lo que va a ver pero creo que es mejor de aquí como sea el dos monedas puede un montón de bicha vamos mire 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 como ya saltó que ya está diciéndole tuviera aquí así tocándote seguro que no decir no al otro no como no después dijo si los bichos te van a sacar hombre pero corre de allá que no vea pasmado hacer de cuenta que esos bichas pero te van a sacar el hombre ahí están ya listo de solo cae va a salir solito y estábamos a car gran porra que tiene ay henry no lo pensaba que vergüenza henry una mujer todavía no pero te va a alguien más mira 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 eso va a hacer nomás jajaja jajaja yo pasando iba a decir jajaja jajaja la estelita si tuviéramos delgada ajajaja es igualita lp jajaja 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 la milla jajaja 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 con las tuyas con las tuyas